Desde San Luis Potosí, Fox DJ, Kiss Sounds. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kiss Sound! ¡Kiss Sound! Abriendo el camino y descubriendo la nueva forma de sentir el ritmo. Tres generaciones, un solo nombre. ¡Kiss Sound! ¡El Internacional! ¡Kiss Sound! 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 Un homenaje a toda la banda, que desgraciadamente ya no es a con nosotros, la gente que se nos ha adelantado en ese camino, la gente que está juntando. Un homenaje a ellos, en honor, a su memoria, un homenaje, por esa gran amistad, toda la banda, Demos, Chapul, la bandita, que el cielo. Tú no vas a sentir lo que sentimos nosotros, ver seres queridos con lágrimas en rostros, ver a tus compas en cajas dormidos, y las noticias llenas de homicidios. Madre espera que regrese su hijo, ya tiene dos años desaparecido. Este es el homenaje, el homenaje para ellos, los grandes amigos, los grandes hermanos del alma, desde el cielo, sabemos que nos cuidan y nos vigilan. Para ellos, en tu honor, en tu memoria. Mingo, 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 Pinan, 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 Pin Poli, 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 perruga, 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 perruga C- authentica C- Capital C- Capital C- Capital C- Capital C- Capital C- Capital Ese es el homenaje, con el más sentido pésame, para todos sus seres queridos, continuamos de duelo, la banda, la banda, DEMO, 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 SHAPUR, 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 SHAPUR un poco cree que porque yo no estudié en la misma escuela que usted estudió, voy a dejar de ser buena persona, no creo que usted está equivocado, no me enseñaron bien yo ya no tengo conflictos mentales, de los cuales hagan que me contradiga, sé muy bien lo que quiero y lo que quiero es una simple mejor vida, no estoy hablando del dinero ni las cosas materiales, esas madres no me llenan, esas madres solo salen, yo soy un vato los locos del mar y no comenzamos a crappyar homosexuales, queremos enviar una asistencia que hemos llevado acer por cada uno, para todos sus visitantes, que nos integremos, en los integrantes, la banda, DEMO, DEMO, CHAPUR, SHAPUR, SHAPUR, kapur, vamos a dedicar una asistencia de su masivo a la Christie, a la Christie, a la Christie, Silvia, Silvia, Mari, Mari, Karla, 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 Karloch, Especial dedicado a mis carachines Buanote, Ferre, Colía, Checo, Joque, Negro, Neto, Kiki, Karol, Muñeco, Johnny, Gori, Pepino Exclusivo de Ciro, Guada, Mario, Berna, Pulga, Loco, Juli, Pera, Chore, Arqui, Cuba, Mola, Rata, Risma Barney, Salo, Zumba, Sangua, Jordi, Mota, Togui, René, Torito, Buki, Rula, Chapo, Cochi, Iván, Ericko Roque, Roque, Mono, Leo, Ale, Willy, Coli, Cadena, Niki, Tita, Manolo, Panchi, Papi, La Vaca, Pasti, Zalaí, 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 Mequi, Mequi, Mexi, 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 Guero, Metico Un exclusivo Solo para ustedes Toda la banda siempre Demo Siempre Chapul El exclusivo musical 2019 Todo listo Para comenzar un exclusivo Homenajes Para todos Y cada uno de ellos La banda Que por siempre Vivirá Baila al ritmo De Juan Manuel Urbina DJ Fox Tantos En mis imaginaciones Lo imposible Poli Poli Un adiós a través del silencio Un amigo que un día Pancho No pensaba morirse Tan joven Con sus ilusiones Verruga Nadie sabe donde puede empezar un dolor Una causa que pueda terminar Con un ser Lalo Y si la deja nunca sabe que él ha sido el mejor De los eses que se sabe de lo grande que fue ¡Monstruo! ¡Monstruo! Hoy no puedo parrandear sin ti ¡Chiva! ¡Chiva! Para escuchar tu voz Tan jovial, espontanea y feliz ¡Gela! 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 Te luce en la distancia De una negra noche De quien te quería ¡Chaca! ¡Chaca! Pero el hombre no sabe Cual es el final De su propia vida ¡Guayaba! ¡Guayaba! Aquí tienes tus amigos ricas Soy usando de dolor ¡Qué pena! Tú serás cual oración eterna Que el dolido pide de rodillas Aquí tienes tus amigos ricas Soy usando de dolor ¡Qué pena! Tú serás cual oración eterna Que el dolido pide de rodillas ¡Homenaje! 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 ¡En honor! ¡Aquí no taquino! ¡Aquí no taquino! ¡Merece! ¡La bandita! ¡La bandita! ¡Allá en el cielo! ¡Allá en el cielo! ¡Allá en el cielo! ¡Demon! 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 vida o al destino, quien no acierta en su propio camino se oscurece, se dolió el corazón si el misterio se llevaba, en sus brazos la fuerza de un hombre que hoy nos duele, dulce sombra de esa vida que no apaga mi Dios, porque vivirá por siempre en el sentido de un bien, la armonía de una familia se vistió de dolor, si el viajero enamorado para siempre se fue y ese joven que no tuvo igual, un espacio en el andar dejó, una culpa que condujo el mal, quien la tenga que lo mire Dios una flor que revivió, con su aroma frente al sol, hoy mitiga sus males, y al que tanto aconsejo, cuando quiera oír su voz, ya no esté ese compadre y aquí tienes tus amigos ricas, soy un saco de dolor, que pena y serás con oración eterna, que el bolido pide de rodillas así, 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 así Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda y todavía no te lo he dicho. Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo, que yo soy un hombre sostero y sin compromiso. Ya es la hora que lo vaya sabiendo, que yo soy un hombre sostero y sin compromiso. Suena, 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 suena lo guarde más silencio No piensale tus pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, no piensale tus penas No piensales tus pensamientos que tú tienes con ella suena, 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 toba, 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 to Bailar Bailar Grengsie Silvia Mari Carla Jacobo Rolly Corazón te pido siempre encadecidamente Que le des consola un corazón enamorado Corazón te pido siempre encadecidamente Que le des consola un corazón enamorado Por ser imposible hablarte personalmente Ahora el sufrir calla pero vive atormentado Por ser imposible hablarte personalmente Ahora el sufrir calla pero vive atormentado Baila el ritmo Desde Juan Manuel Urbina Y... NUEGO UNA PEENA Para llevarla donde quiera Si levante la poñera Si levante la poñera Alegra Roquivela Alegra Roquivela Si levante la poñera Si levante la poñera DJ Fox Baila 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 Bami 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 Lupio 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 Chirri 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 Guanote Per 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 Golía 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 Checo 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 Coque 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 Esquilicizo DJ Fox DJ Fox DJ Fox Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en buen trama Tres diez o cuatro velas Bailemos en buen trama Tres diez o cuatro velas Bailala, bailala Bailala, mi negra Bailala, bailala Bailala, mi negra Bailala, bailala Mi negra BJ Fox Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en buen trama Tres diez o cuatro velas Bailala, bailala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Un saludo ¡Helero! Para todos los que se quieren de la Borda ¡Cuálta! ¡Borda! ¡Y aquí hay! ¡Borda! ¡Cumbia! ¡Borda! Demanda Porque tiene Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala. Neto, 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 neto. Neto XQ physiological Karol, 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 Karol Muñeco, 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 chomi, 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 chomi DJ Fox En la clase conocí a una linda muchachita Y le quisiera decir que me gusta por bonita Pero tengo que me negue su cariño O que diga que yo no le importo nada No me animo ni a acercarme ni un poquito El corazón se me acelera cuando yo le quiero hablar Oye corazón, dile que la quieres No seas tan cobarde, dile que la amas Oye corazón, dile que la sueñas No seas tan cobarde corazón Oye corazón, dile que la quieres No seas tan cobarde, dile que la amas Oye corazón, dile que la sueñas Tú seas tan cobarde corazón Oye corazón, dile que la amas Que la musiquita, cobarde corazón Son, 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 son El loco, 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 Ahora siento que me tiembla todo el cuerpo Las palabras se me olvidan cuando yo le quiero hablar Oye corazón, dile que la quieres Tú seas tan cobarde, dile que la amas Oye corazón, dile que la sueñas Tú seas tan cobarde, corazón Oye corazón, dile que la quieres Tú seas tan cobarde, dile que la amas Oye corazón, dile que la sueñas Tú seas tan cobarde, corazón Sabor y sentimiento Hasta chapul Compartimos en exclusiva Ki-i-i-sa Que en mi vida Todo se convierte en tristeza Y siempre termino siendo el perdedor El amor, el amor, el amor Que te doy, que te doy, que te doy Una corazón nada tengo y sé que se va a cumplir Tienes que volver a mi lado para ser feliz ¿Por qué? No entiendo por qué Queriendote como te quiero Me abandonas, me dejas Sin mirar atrás ¿Por qué? No entiendo por qué Olvidaste siempre, fui bueno Y más no te pude querer El amor que te doy Mientras viva te voy a amar Mientras viva te voy a amar Mientras viva te voy a amar Ese, 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 ese El amor, el amor, el amor El que te doy, el que te doy Nosotros estamos llegando con ese gran exclusiva Un especial dedicado para Guadal Para Mario, para Berna, para Furga, para El Loco Yuli, una exclusiva con Perra, para Dichoy Toda la rasita a Gencha Pool Toda la banda de los Demos Hoy te voy a dar mi amor Que todavía estamos a tiempo Y sé que podemos salvar Sé que dices por todas partes Que no quieres Ni siquiera escuchar mi nombre Y sé que eso no es así Yo sé que sufres también Pero el orgullo no te deja Te resistes, te niegas A entregarme tu amor Yo sé que lloras de noche también Cuando mi perfume en tu albana Sientes y no estoy ahí El sol, el sol, el sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol, el sol, el sol La fecha final El amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor Mientras viva te voy a amar Solo depo 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 Mientras viva te voy a amar Bailando cumbia Demon, Demon, Demon Demon, Demon, Demon Tú descalco esta cumbia Por todo mi corazón Para que baile la nera Con paz de mi acordeón En una noche de luna Bailaban con sabrosura En eso iba llegando Esa morenita Julia Bailame esta cumbia Baila con sabrosura Bailame esta cumbia Baila con sabrosura No se nos sigue aquí presente con paz Presentes, Presentes, Presentes Contigo, Contigo, Contigo El Arqui. Cuba. Pola. Rrrrrrrrata. Isma. Bardi. Gonzalo. Zumba. Zumba, 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 baila con sabrosura Baila con sabrosura Contigo quiero bailar, baila en esta cumbia riqui tiqui riquita Congonea tus caderas y mueve los pies para adelante y para atrás Congonea tus caderas y mueve los pies para adelante y para atrás Ay que suenen los tambores, riqui tiqui riquita Mi morena está caliente, tiene ganas de bailar Tóqueme una cumbia buena, con ella quiero bailar Y que la baile cualquiera, riqui tiqui riquita y riqui tiqui riqui tiquita Si baila mi morena, para adelante y para atrás Riqui tiqui riqui tiquita Si baila mi morena, para adelante y para atrás De la laica y la otraAC Salvar breakdown, riqui tiqui riqui tiquita Setde la girl con una de las seguras que me dan a calambres Bota, 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 bota Tavi, Tavi, Tave, Tavi, Tavi, Tavi Rula, 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 rula Demos, demón, 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 demón Le ponía tus caderas y mueve los pies para adelante y para atrás Le ponía tus caderas y mueve los pies para adelante y para atrás Hay que suenen los tambores, riqui, tiqui, riquita Mi morena está caliente, tiene ganas de bailar Tóqueme una cumbia buena, con ella quiero bailar Y que la baile cualquiera, riquitiqui riquita y riquitiquiti riquitiquita Así baila mi morena para adelante y para atrás Así baila mi morena para adelante y para atrás Que sabroso baila, chelito y manita Ahí, ahí, bonita Allá voy Allá voy Baila al ritmo Baila al ritmo Baila al ritmo Desde Juan Manuel Urbina DJ Fox Hay luz de cumbiamba Formando círculos los bailadores llevan el pere más prendida Se oye de madrugada Golpe de tambores y un grito alegre donde bailan la cumbiamba La tradición de un flóclor alegre que le da luz y belleza a mi tierra colombiana Esa es la cumbiamba Y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla Baila Baila Es cumbiambla Vamos a bailar Cumbia colombiana Vamos a bailarla La cumbia colombiana Y soe, 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 loo, 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 lo Erico, 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 Erico Roque, 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 Roque Mono, 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 Mono Evo, 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 Evo Y de Maturada A la chula de su lito alegre donde bailan las cumbias Y de la tradición Es lo trobo alegre que de la luz y belleza mi tierra colombiana Esa es la cumbiamba Y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla Vamos a bailar la cumbia Cumbia colombiana Vamos a gozarla La cumbia colombiana Dijay Fox, conexión con San Luis Potosí México, 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 México Ya ustedes bailaron la cumbia del amor Ya ustedes bailaron la cumbia del amor Ahora yo les traigo la segunda del amor, del amor y la amistad Ahora yo les traigo la segunda del amor, del amor y la amistad Para que la bailen al compás de mi tambor Con mucha alegría yo se la voy a cantar Para que la bailen al compás de mi tambor Con mucha alegría yo se la voy a cantar Es el amor, una pasión, un sentimiento de mucha estimación Que cuando llega se siente el impacto en lo profundo de nuestro corazón Que cuando llega se siente el impacto en lo profundo de nuestro corazón Tukitu, 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 Tukita Hace mi corazón cuando se va a enamorar Tukitu, 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 Tukita Hace mi corazón cuando ama de verdad Bailen la cumbia del amor y la amistad Que con mucho cariño yo se la voy a cantar Bailen la cumbia del amor y la amistad Que con mucho cariño yo se la voy a cantar DJ Fox, conexión con salud potosí Este va de Colombia para México Con mucho sabor esta es La segunda del amor La del amor Y la amistad Bailan, bailan Willy, 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 Willy Entra la palabra de California, a Caputo Coño a gusto Cadena, cadena, cadena Cadena, cadena, cadena Miqui, Miqui Coño a gusto Tita, 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 tita Manolo, manolo, manolo Manolo, manolo, manolo Panchis, Panchis Panchis,ony o gusto Papis, 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 papis Este es el... ¡Chapul! ¡Chapul! Chacapul, 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 Chacapul. Para que la bailen al compás de mi tambor, con mucha alegría yo se la voy a cantar. Para que la bailen al compás de mi tambor, con mucha alegría yo se la voy a cantar. Es el amor, una pasión, un sentimiento de mucha estimación, que cuando llega se siente el impacto en lo profundo de nuestro corazón. Que cuando llega se siente el impacto en lo profundo de nuestro corazón. Tukitu, 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 Tukita, hace mi corazón cuando se va a enamorar. Tukitu, 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 Tukita, hace mi corazón cuando ama de verdad. Bailen la cumbia del amor y la amistad, que con mucho cariño yo se la voy a cantar. Bailen la cumbia del amor y la amistad, que con mucho cariño yo se la voy a cantar. Y esto va de Colombia, para México, con mucho sabor. ¿Quién va para el baile? ¡Acajó! Es de San Luis Potosí Fox DJ Yo creí que había encontrado lo bello en tu vida Que hasta quise imaginarme lo nuestro interminable Y el destino se encargó que su sueño se cayera A esas aguas de un adiós tan marcado De soledad es Habla por Dios Dije, ¿sabes? Espero que tú digas por qué No me quieres Es tu decisión Tomar mi amistad Espero que sea alguien que encuentres No te falle Porque el tiempo borrará de mí tus recuerdos, mi amor Esos besos de amor Tu carita por Dios Si me toca hoy perderme en un mundo muy lejos de este sol Sin tu sol Yo no quiero tu adiós Yo no quiero tu adiós Bum Cariñe Elisión Postillo Aquí presente con vos Yo recuerdo que en tu casa nosotros nos besamos A escondidas y agarrados de mano siempre hablamos Hoy me queda solo eso mi vida, tus recuerdos Y el ligero roce de esas dos chispas se opacaron Me marcharé para continuar Tal vez si sigo viendo a tus ojos me haga daño Voy a comenzar, no sufras por mi Sé que como tu lograré seguir mi camino Porque el tiempo borrará de mi tus recuerdos mi amor Esos besos mi amor, tu carita por Dios Si me toca hoy perderme en un mundo muy lejos de este sol Sin tu sol, yo no quiero tu adiós Porque el tiempo borrará de mi tus recuerdos y en mis besos ya no habrá para ti pensamiento He querido alejarte de mis buenos actos terminados Siempre fuiste pa' mi aquella nube en mis besos En el hogar que querí, me pusiste en tu vida y ahora que te quiero te marchaste Me marcharé Me marcharé El Máser Paz DJ Aquí presente con vos Para toda la casita de Monterrey y Nuevo Laredo Para toda, toda, toda la banda Chacú, Chacú, Chacú 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 ¡Vamos! Oye colombiano bailes de fumión, oye colombiano bailes de fumión, para que lo goces con mucho sabor, para que lo goces con mucho sabor. ¡Vamos! 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 Mi volviendo al catalán Eres Salas, salas, salas... ¡F warty, f Rey... ¡Wмерo, weto, 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 weto! ¡Betico, betico, betico, betico! Tu quis対 ho' jalías a cruzar tu budgets Eji, 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 Eji Esco, a Yepoo, a name No hay de tus venidos, no hay más peculón Oye colombiano, bailes de fumbión, oye colombiano, bailes de fumbión Para que lo goces con mucho sabor, para que lo goces con mucho sabor No hay de tus venidos, no hay de tus venidos No hay de tus venidos, no hay de tus venidos, no hay de tus venidos No hay de tus venidos, bailes de fumbión, bailes de fumbión, bailes de fumbión ¡Sigue! 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 risk. зачем. tommy. negro. 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 guaga. arqui. revolves. sangua. Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila la verde palmera y vuela el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila la bella arenosa Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa ¿Estás oyendo Aníbal? ¿Cómo suena esto? Vamos a rezarle, vamos a rezarle Cumbia, 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 cumbia Cumbia se llama arenosa 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 Vía del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila la bella arenosa Arenosa Vía del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa 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 Arenoso Arenosa Arenosa knim Tropicolombia, de Jorge Beza, ¡Vale! Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol ¡Vale, vale! Regálame esta noche, regálame tu vida 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 Tu color azul, el color del mar me acompaña Tu color azul, el color del mar me acompaña Tu color azul, el color del mar me acompaña Regálame esta noche, regálame tu vida Y la noche quiero jugar Regálame esta noche, regálame tu vida Cuba, Cuba, Cuba Y Jordi, 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 Jordi Cochi, 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 Cochi ¡Coli! 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 Bastis! ¡C crushed! ¡Casti! 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 Y llegar tan alto como el sol ¡Dame! ¡Dame! ¡Vamos a gozar! ¡Así nos vamos a gozar! ¡Echi! 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 Regálame esta noche, regálame tu vida Un color azul, el color del mar me acompaña Blanco llevará, o quedará por tu cartera Un color azul, el color del mar me acompaña Blanco llevará, o quedará por tu cartera ¡Andrew Bourne! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Estas son las mega mezclas del dos mil diecinueve De Juan Manuel Urbina DJ Fox A bailar la cumbia en Guinea A gozar la cumbia en Morena Toca tu pollera Vamos a bailar y bailando cumbia hasta madrugan Toca tu pollera Vamos a bailar y bailando cumbia hasta madrugan Encienda ya las cuatro velas Encienda ya las cuatro velas Saca la botella, vamos a brindar Y bailando cumbia hasta madrugan Saca la botella, vamos a brindar Y bailando cumbia hasta madrugan Parrandero De Colombia Saludos Mari Chirvi 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 Perna Perna Volar Volar Ota Ivan Iván, 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 Iván. Cadena, cadena, cadena. Salón, 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 Salón. Vamos todos, todos, a bailar la cumbia. Que sientan ya las cuatro velas, que sientan ya las cuatro velas, Saca la botella, la juanita Y bailando cumbia, la maluga Saca la botella, la juanita Y bailando cumbia, la maluga Saca la botella, la juanita